En una ceremonia protocolar, el gobernador regional reconoció a 12 jóvenes guanuqueños quienes ingresaron a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por medio del programa Beca 18. Los jóvenes iniciarán su formación profesional en el 2020 en las carreras de Radiología, Psicología, Ingeniería Ambiental y Administración. Asimismo, se dio a conocer que el Goreco viene realizando las documentaciones correspondientes para la suscripción de un convenio con la universidad que permita retornar a los estudiantes a nuestro departamento y contribuyan al desarrollo del sector educación y salud. En su discurso, el mandatario regional mostró una gran alegría por el logro de los jóvenes estudiantes, a quienes alentó a seguir luchando por sus sueños para ser el orgullo de sus padres y apoyar con el desarrollo del departamento. Ese mismo talento que tienen ustedes, no lo pierden en el camino. Sean ustedes los que siguen siendo, se van a dar cuenta que cuando llegan, cumplen sus objetivos, se van a sentir los más felices, se van a sentir lideresas o se van a sentir intelectuales y en el lugar donde están ustedes se van a sentir felices. Porque cada uno que ha sido otra carrera de biología, psicología, ingeniería ambiental y o administración, de aquí a Los Ángeles van a ser orgullos de su padre, orgullos de su familia. Por su parte, la Coordinadora de Servicios de Apoyo al Beneficiario de la Unidad de Gestión de Becas de la Universidad Cayetano Heredia, Karina Mendoza, felicitó a los jóvenes por su ingreso y ratificó su compromiso con el apoyo que brinda dicha universidad a los ganadores del programa Beca 18. No, y el compromiso que también tiene el Gobernador con la Juventud, como ya nos lo ha hecho saber, el compromiso que tienen ustedes con su región de retornar como grandes profesionales y exitosas personas para poder contribuir con el desarrollo sostenible de la región de Guadalupe. Los reconocimientos fueron entregados por el Gobernador Regional y la Gerente de Desarrollo Social, Luz Rodríguez Ramos, habiendo sido recibidas con gran alegría por parte de los nuevos estudiantes universitarios. Gobierno Regional Guánuco, nuestro compromiso es contigo.